Oye, Clement, es que quiero decirte algo. Estamos bailando, ¿qué no ves? Sí, pero es que... es que te traje esto. De ti no agarro nada. Oye, Clement, pero lo compré para ti. Oye, pero ¿por qué haces eso? Ya te dije que no me molestes. Oye, Clement, es que... es que quiero decirte algo. Estamos bailando, ¿qué no ves? Pues sí, pero... pero es que te traje esto. De ti no agarro nada. Oye, Clement, pero lo compré para ti. Oye, pero ¿por qué haces eso? Ya te dije que no me molestes. Oye, Clement, pero lo compré para ti. Gracias.